El gas renovable es el gas que podemos obtener a partir de la descomposición de los residuos orgánicos. Es un gas 100% renovable y además que contribuye a la economía circular, siendo uno de los principales vectores porque a partir de los residuos conseguimos utilización en el mercado doméstico, comercial, industrial y movilidad. Es un gas con cero emisiones de CO2 y además perfectamente intercambiable con el gas natural que ahora mismo se está vinculando por las redes de distribución y de transporte. Los residuos en gas renovable se pueden transformar por diferentes tecnologías, si bien la tecnología que entendemos más madura y que estamos aplicando es la digestión anaerobia de residuos. Estos residuos pueden ser procedentes a partir de la industria agroalimentaria, industria ganadera, a partir de estaciones depuradoras de aguas residuales y una vez que obtenemos el biogás lo sometemos a enriquecimiento y purificación a través de una planta de upgrading y con ello conseguimos las características similares al gas natural que se vincula por nuestras redes. Por un lado, resolvemos el problema de las emisiones contaminantes en la gestión de los residuos. Tradicionalmente, estos residuos a ser gestionados emitían a la atmósfera esos gases, con lo cual lo que hacemos es aprovechar esos gases que los canalizamos y los purificamos para posteriormente convertirlos en un recurso. En segundo lugar, valorizamos los residuos. Permite un modelo de economía circular que lo que hacemos es que el productor de los residuos finalmente es quien se ve beneficiado de ellos. Además, utiliza la red de distribución existente, minimizando la inversión necesaria para adaptar el biogás a la calidad adecuada para inyección y consumo. Con ello, contribuimos de manera significativa a los objetivos de descarbonización de energía fijados. Y por último, contribuye al desarrollo económico en el medio rural en zonas con reto demográfico.